Miénteme otra vez, una, dos o tres, lástimame de vuelta que me acostumbré Ya haré como que te olvide, como que lo supere Rompeme el corazón, sin sentido y razón, que sepas lo que es ofre mi habitación Ya haré como que no me dolió, como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele, dalo todo por alguien que no te quiere Te vuelves todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasaran los años a la par mía Te vuelves todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, te perdonaste, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, quiero lastimarte de vuelta, te perdonaste, perdí la cuenta Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, te perdonaste, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Y si sueñas conmigo, pedime perdón Y si sueñas conmigo, pedime perdón Este es el sonido de M.E.D.J.